Cris, querido, te mando un abrazo, te agradezco, ahora vamos a ver parte de lo que hiciste ayer, de la nota que tuviste la posibilidad de hacer con el Kun, y como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo está la temperatura ahí en Manchester? ¿Hace frío o no? Y por la paciencia de escuchar la epilología y el debate interminable. López, López, no le cae bien bien si es una cosa insuable. No, López no, te encantaban acá, que estaba acá esperando. No, a mí no. Ah, no, porque yo discutí con López, te decía, pero bueno. No, si no querés salir, no salgas, Cris, no pasa nada, yo no te quiero obligar, pero bueno, también, ¿viste? No, no, pero... Podemos ser lo que vos querés todo el tiempo. Sí, bueno, pero es un programa de televisión. No, no, no lo hicieron nunca, al contrario. Bueno, listo, un abrazo, Cristian. Gracias, ¿eh? Abrazo. Qué bien, me gusta como el compañerismo que hay en el aire, como se entiende, ¿no? No lo saquemos más a Cristian Martín, hagamos eso, más fácil.